Hola amigos del canal, bienvenidos a una nueva historia. En el día de la fecha vamos a hablar de esos momentos donde sientes incomodidad y nerviosismo porque no sabes si hiciste algo mal o solo por rutina un policía viene hacia ti y te quiere detener. Situémonos en esta situación por un momento, que vamos a una entrevista para un trabajo muy importante, nos encontramos totalmente ansiosos por lo que pueda pasar, verificamos que nuestro currículum esté excelente, practicamos nuestra entrevista de trabajo y mientras conduces te das cuenta que una patrulla está pidiendo que detengas el coche. De repente te preguntas, olvidé poner el intermitente, o es que acaso iba demasiado rápido. Justo esto fue lo que le pasó por la mente a una joven llamada She Nis, cuando vio que unas luces azules se acercaban. Al detener el coche la chica se encontraba estresada y ansiosa porque desconocía qué era lo que había hecho mal. Queriendo acabar con la preocupación, la joven buscó su documentación y su carné de conducir para entregárselo al oficial de policía. Pero el uniformado hizo algo que la chica no se esperaba. En su cuenta de Facebook She Nis compartió lo sucedido y en el día de la fecha también queremos compartirlo con todos ustedes. El texto dice lo siguiente. Esto pasó justo ahora. Estaba de camino a mi entrevista esta mañana cuando me pararon. Dos faros decidieron quemarse esta vez. Mientras él se acercaba al coche y yo estaba sacando mis documentos, dijo rápidamente. Señorita, no se preocupe de sacar nada. Solo quería que supieras que dos de tus luces no funcionan. Inmediatamente me sentí contrariada porque las había cambiado el mes pasado. Así que le expliqué cómo la compañía First Stone quería cobrarme 600 dólares tan solo por hacer una prueba del sistema eléctrico del coche. Él me miró como si supiera que eso era una locura y me pidió que abriera el maletero. Revisó las luces en el maletero y las golpeó, pero no se encendieron. Así que me pidió que apagara el motor para revisar la caja de relevos y luego me hizo salir para revisar la otra. Él podría haberme puesto fácilmente una multa, pero el oficial Jenkins se salió de su labor de policía para meterse en la de mecánico y se aseguró de que estuviera bien. Oficiales de policía como Jenkins se merecen un aplauso porque buscan la manera de ayudar a los demás, aunque esto signifique ponerse en la piel de un mecánico. Como era de esperarse, esta historia se hizo viral y en el día de la fecha también te pido que la compartas con todos tus amigos en todas las redes sociales. Estas increíbles acciones bondadosas son las que vale la pena descubrir. Un aplauso por la humildad del oficial Jenkins. Te espero en el próximo vídeo, no olvides suscribirte, te mando un saludo y te deseo un día bendecido. ¡Suscríbete!